Para empezar, la EPA del cuarto trimestre ha sido un auténtico jarro de agua fría en el triunfalismo de humo y mentiras que nos vende el PP y sus terminales mediáticos, porque el desempleo aumentó, no bajó en 31.000 personas y los puestos de trabajo creados solo fueron 63.500. ¿Por qué digo que el empleo se destruyeron 31.000 empleos y se crearon puestos de trabajo? La diferencia, para quien no le parezca esto una contradicción, está en que la población activa sigue cayendo. Por lo tanto, como la población activa ha seguido cayendo, lo que ha ocurrido en el cuarto trimestre es que se ha destruido empleo, 31.000 empleos se han destruido y, a pesar de todo, se han creado 63.500 puestos de trabajo debido a… ¿Y de dónde sale la cifra que hablan de la creación de 400.000 puestos de trabajo? ¿Eso qué es? Vamos a ver, ahora voy a eso. Como el trimestre les ha salido el tiro por la culata, vamos, les ha salido fatal, que a pesar de las trampas que ellos están haciendo, que ahora me referiría a ellas, con la calidad de los empleos, porque lo que están creando es empleo basura y nos están llevando al tercermundismo laboral, lo que han hecho es sacar las cifras anuales. Y entonces, ahí nos cuentan que han creado 434.000 nuevos empleos en el año 2014. Bien. Entonces, vamos a ver, ¿cómo se desglosan esos 433.900 empleos? En primer lugar, empleo indefinido. Empleo indefinido son 212.000. ¿Y qué significa exactamente? ¿Qué significa indefinido? ¿Qué significa indefinido? Indefinido quiere decir que no son contratos temporales. Es decir, porque ahora inmediatamente digo que hay 176.900 que son contratos temporales, que significa que le han contratado a una persona por 3 meses, por 6 meses, una cosa de ese tipo. Entonces, indefinido es simplemente que le han contratado y no tiene fecha de caducidad. Es decir, indefinido en el final, en el tiempo. ¿Eh? ¿Perdón? Indefinido en el tiempo, de duración. En el tiempo. Nada más. Sí, en el tiempo. Sí, en el tiempo. Pero vamos a ir a lo que es el nudo aquí de la cuestión. Primero, bueno, y luego después hay lo que llaman trabajadores por cuenta propia, que es que realmente no son trabajadores por cuenta propia. Lo que hacen muchos parados, que son licenciados o tienen carreras, etcétera, es que se dan de alta en los colegios respectivos. Y, no sé, me imaginé a un economista que trabajaba en un banco y que le han echado. Bien, este señor coge y en vez de estar… y entonces coge, se da de alta, ¿eh?, para… fundamentalmente para seguir pagando él de su propio bolsillo la seguridad social y garantizarse, digamos, una pensión al final cuando se jubile. Cosa que es más que dudosa, pero bueno, la gente de momento lo hace y entonces se dan de alta. Y entonces este es un trabajador por cuenta propia. Porque esto… y se han creado 43.000 empleos así, que son empleos que no tienen empleados, son ellos solos. Es decir, no… por lo tanto, es un puro camelo sin mar. O sea, todos como monedero y como… ellos son solos. No, 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 hombre, no, perdón, perdón, no, no. Un respeto para monedero, ¿eh? Que monedero trinca pasta de una manera tremenda. O sea, estas pobres gentes no cobran nada de nadie. Está bien. No ponga la diferencia que monedero es un… bueno, ya sabes… Hombre, es un creador de monedas, hombre. Pero bueno, ¿qué es lo que quiero decir? A lo que voy. Primero, estos 43.000 no son empleos reales, sino que es otra cosa diferente. Los 176.000 de trabajo temporal son gente que está trabajando, pues, por 600 euros más o menos de media. Y empleo indefinido. Empleo indefinido de los 212.800, aproximadamente la mitad están a tiempo parcial, no están a tiempo completo. Es decir, una cosa es que el contrato que tengan sea indefinido, y otra diferente, que trabajen 10 horas a la semana, o que trabajen 20 horas, o que trabajen 40 horas. Bien, entonces, lo que está ocurriendo es que la mitad, por lo menos, de estos empleos son empleos a tiempo parcial. Y, por lo tanto, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que el grueso de los 300, en números redondos, de los 433.000 empleos creados en el año 2014. 43.000 son, por cuenta propia, que, como digo, esto es una ficción, que no son gente que esté creando empleo, ni esté empleada, ni esté trabajando, sino que están igual en una situación en que ellos no están empleados, sino simplemente dados de alta en su actividad respectiva, pero sin trabajo alguno. Y los 390.000 que quedan, aproximadamente 290.000 son o trabajos temporales o trabajos a tiempo parcial. Es decir, trabajo basura, aproximadamente cobran de media entre los 600 y los 800 euros al mes. Ni siquiera son miluristas. ¿Esto qué significa? Que esto que llama el PP creación de empleo, lo que es, es un reparto de la miseria. No es creación de empleo, sino reparto de la miseria. ¿Por qué digo esto? Pues digo esto que es un reparto de la miseria porque el número de horas trabajadas en la economía sigue descendiendo. Por lo tanto, están repartiendo las horas menguantes de trabajo que hay en la economía española entre más gente, pagándoles sueldos de hambre. Esto es la pura y sacrosanta realidad de la situación del empleo en España. Y ya en el último cuatrimestre, y con esto termino, en el último cuatrimestre del año, ni siquiera esta ficción, esta estafa, esta precarización del trabajo, esto llevarnos al tercermundismo laboral hasta el punto de que, si esto sigue así, desde un punto de vista de trabajo, África va a empezar en los Pirineos. Esto es la política laboral del PP de la que este fin de semana van a presumir extraordinariamente los líderes del PP que, de todas maneras, lo tienen crudísimo para seguir engañando a la gente antes de las elecciones. Bueno, esa es la pregunta última que yo te haría. Estos resultados negativos de las estadísticas que tú manejas como nadie, ¿pueden mantenerse esa expectativa, esa ilusión, esa mentira, hasta las elecciones generales? Vamos a ver, aquí hay una cosa que es muy importante, esta panda de inútiles que nos gobiernan no son tan inútiles en el hecho de que manejan a los medios, y eso tú lo sabes mejor que yo. Por lo tanto, las televisiones están contando y amplificando esta historia. Por ejemplo, ayer oí decir a Sola de Santa María, que tiene una cara dura y miente con un departamento. Sin duda ninguna. Es cada día más cínico. Que esto era un rayo de esperanza para los españoles. O sea, verdaderamente es que no hay por dónde cogerla. Esto no es ningún rayo de esperanza absolutamente para nadie. Esto es una estafa vulgar. Y si esto se rigiera con el Código Penal, pues esto seguro que hay alguna figura en lo que se tipifica este delito. No hay nada de eso. Otra cosa distinta es que los medios, y luego los propios analistas que tampoco se molestan en analizar nada, sino que, bueno, pues se limitan a repetir una y otra cosa, pues pueden acabar convenciendo a un determinado número de personas para evitar el desastre total que se les avecina. Aquí quien tendría que coger el toro por los cuernos es la oposición. Pero como en el Partido Socialista tienen a un líder que es más tonto que Abundio, porque hay que ver lo tonto que es este Sánchez, pues no lo hacen. Es que no son capaces de plantearles un discurso que les pueden aplastar. Que les pueden aplastar, si quieren, porque las cifras son contundentes. Las cifras son indiscutibles. Porque aquí no estamos hablando de opiniones. Lo que yo estoy haciendo, Antonio, son matemáticas, son cifras. No estoy dando mi opinión. Estoy diciendo esto es así. Y las matemáticas son las matemáticas. Bueno, pues son incapaces. Entonces, bueno, pues ya me contarás. Los de Podemos, como de todas maneras, les da lo mismo porque ellos dicen vamos a arrasar a estos tíos y nos da exactamente igual que creen empleo, que no lo creen, porque lo que vamos a hacer es destruirlos. Y el único que puede hacerlo es Albert Rivera y Rosa Díez, que ha enloquecido y la verdad es que no entiendo cómo no se ha asociado con Albert Rivera, cuando podría, porque ahora ya no puede, porque Albert Rivera ya no la quiere. Hombre, claro. El único que puede hacerlo es Albert Rivera y espero que lo haga. Es decir, que les acabe sacando. Pero claro, las posibilidades que tiene Albert Rivera de Ciudadanos de llegar a los medios y contrarrestar la oleada de propaganda, pues son muy escasas. La crítica fundamental, y que no se aprovecho para terminar este sector y pasar a otro, la crítica fundamental es que nadie reforma nada desde dentro de lo reformable. Nadie. En la historia no hay ni un solo caso. Y por tanto, desgraciadamente, Rivera fracasará. Y porque no se puede reformar un sistema que está basado por definición y sustancia en la corrupción. Eso es imposible. Y si Rivera se empeña en ser honestos, lo expulsarán. El sistema no lo resiste. Y no digamos a Rosadía, que yo, Rosadía, te puse en guardia contra ella desde que tú me hablaste de que eras amigo de ella. Dije, ella va a fracasar. No, y sigo siendo amigo, pero si algo cae, ya... Bueno, quiero decir que yo no digo que tú dejas de ser. Lo digo que desde que supe que eras amigo de ella, te hablé la verdad, que iría derecha al fracaso. Y te lo digo ahora de Rivera, va a fracasar igual, pero con una diferencia, que Rivera es sangre nueva y Rosadía es sangre vieja.